Hacemos silencio y llamamos a la escribana mientras tanto. Escribana, por favor. Muy bien. Silencio, silencio. Buenas noches. Silencio. No sé si pilar antes. No, no voy a pilar. Bueno. Sí. ¡Jugadores! ¡Participantes! ¡Dios mío! Hola, Santi. ¿Qué tenías? ¿Tachicardia, Daniela? ¿Qué estabas? Ah, sí, de repente el corazón me hizo tun, 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 tun. Siempre me pongo muy nerviosa, ansiosa, todo junto. Realmente esta adrenalina, esta sensación nunca la sentí en mi vida. No se puede explicar lo que está acá atrás de una definición de un sobre. Es impresionante. ¿Estás más nerviosa que en otras galas? Sí. ¿Tú ahora más cómo estás? Realmente estoy tranquila, pero por una cuestión mía interna de que viene distinta la casa. Entonces como que estoy retranca, posta, no sé, me pasa eso. Ansiosa, pero tranquila, obviamente, con nervios también, pero gana más la tranquilidad que los nervios. Agus, ¿cómo estás? Ansioso ahora, por saber, con ganas de saber qué hice ahí en el sobre. Así que bueno, esperando, pero con mucha sensibilidad. Lo que dice acá es lo que dice acá es lo que elige el público. Esto quema. Es una placa más jodida. Sí. Mal. Todo muy difícil ahora, cada vez se vuelve más difícil. Sí, chicos. Jodidísima. Que ya hace dos o tres galas, que las placas son tremendas y a medida que vayan llegando las últimas semanas va a ser peor. Porque todos ustedes son pesos pesados del juego, son todos jugadores que tienen mucho tiempo acá. Saben de qué se trata esto y como les decía hoy, ustedes conocen mucho más que muchos de ahí porque vieron el 360, ¿no? Bueno, Daniela, Tora, Agustín. El primero, la primer participante que voy a sacar de placa, es decir, quien va a ir al cuarto a gritar, a cantar y a vaciar la valija es... Participantes, por decisión del Supremo del Público, quien continúa en carrera en la competencia en el certamen televisivo más importante de todos los tiempos, rumbo al Gran Premio de los Millones de la Casa, es... Quien sigue en competencia, quien se queda en la casa es... ¡Lucila! ¡Muy bien, Torita! Lucila, te felicito a lo que quieras decir. Sí, gracias eternamente a todos los que hacen la banca, que soy esto, soy transparente, soy cero careta, voy a seguir con esta personalidad mía, cambiando las formas, me ayudaron muchísimo también de afuera, la gente, y nada, agradecida eternamente, loco, que los amo con todo mi corazón, a mi familia, a mis amigos, a todo el team que banca, a la gente de redes, de todos lados, los amo. No tengo otras palabras de agradecimiento. Lucila, te felicito, estás en competencia. Mi amor. No, no tengo palabras de agradecimiento, Santi. Lu, te voy a pedir un favor. Sí. Te podés sentar al lado de Nachito, de quien quieras. Ahí está. Así me quedo con Dani y con Agus. Te felicito, Torá. Gracias, Santi. Esta noche va a abandonar la casa Daniela o Agustín. Y hasta el momento fueron dos grandes jugadores, chicos. Grandes jugadores. Cada uno con distintas estrategias, distintas armas, herramientas. Por eso les quiero dar un minuto a cada uno, porque después de escucharlos yo me voy a retirar de la casa y ya después, cuando vuelva a ingresar, vamos a saber quién se queda y quién se va esta noche. Ok. Daniela, Agustín. Agustín, Daniela, el que quiera hablar primero, lo escucho. Bueno, un poco más decirle a la gente que gracias por el apoyo de siempre. Espero que tengamos algunos cuantos capítulos más que seguir acá dentro en la casa, rumbo a la gran final, que es un gran sueño. Espero que lo podamos completar. Desde ya estoy súper agradecido. Gracias por el cariño. Todo lo que me han brindado estando aquí dentro. Para mí es una experiencia única. Nada, y los amo. Los amo con toda mi alma. Tani. Bueno, nada, muy difícil competir con Agustín, que es terrible, jugador y en placas tiene muchísimas más que yo. Muy complicado. Va a ser lo que la gente quiera que sea. Estoy acá también, quiero agradecerles por eso. Sé que me ven una segunda oportunidad desde que llegué a través de lo más leal, sincera, transparente que soy, así como me ven. Realmente disfruté cada día un montón y quiero seguir disfrutando mucho más. Tengo mucho más, me encantaría seguir jugando, dándolo todo. Aparte también realmente esto es un sueño para mí, lo dije muchas veces y quiero seguir, necesito seguir. Necesito que me apoyen, que confíen en mí, en mi juego, en todo, que por favor su último voto de confianza, no hacia mí, perdón Agustín, pero quiero quedarme. Por favor, último esfuerzo de darlo todo. Es muy complicado este versus y si me quedo soy feliz y si me voy también. Así que gracias por todo. Yo creo que los dos no, tienen que estar súper satisfechos del camino que han hecho. Aparte esto es así, una semana le toca a uno, después a otro, entiendo que se quieran quedar, pero al que le toque o a la que le toque salir por esa puerta, que salga con la cabeza bien en alto porque han hecho un juego maravilloso, chicos. Muchas gracias. Bueno, Daniela, Agustín, en minutos vuelvo con el veredicto final. Vale, dale. Todas las felicitaciones. Gracias, Santi. Gracias a todos. Los amo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, y ahora... Bueno, súper emocionada la Tora. Ahora, ahora los quiere escuchar. A ver. A ver qué dicen. ¿Por cuánto? ¿Cuánto fue el porcentaje de la Tora? Catorce, siete, diez. A ver, Escribana, por favor. A ver, si es menos de diez para la remera. Gracias, Escribana. A ver por cuánto se queda la Tora. ¿Cuánto dijeron? ¿Usted la madre? ¿Usted la madre o no? ¿Quién es la mamá? Aló. La madre parece que son las hermanas acá. Es para la remera. Tres treinta y ocho. Es para la remera. Bueno, acá está la familia de Agus. Allá está la familia de Dani. Allá. Vienen siempre la familia de... Bueno, ellos también. Vienen siempre la familia de Agus. 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 ¡Gracias!